Tu mañana Después del huracán Del huracán Luis Que azotó el PLD Para ver la perspectiva de los aliados Porque aquí nada más le hemos dado funda al PLD Al comité político Pero yo quiero que Jorge nos cuente Su perspectiva de cómo el PLD lo trató Cómo trató los aliados ¿Qué entiende Jorge? ¿Qué entiende Jorge que tiene que pasar Con esta nueva generación de políticos Y con los partidos pequeños del sistema? Bienvenido a tu mañana Jorge Muchas gracias jóvenes por la invitación Mis amigos todos A este espacio que se ha convertido En un toque de queda La juventud se está imponiendo Juventud con calidad Y ustedes han podido marcar Ya una pauta interesante En términos de la comunicación política Y de los temas importantes Que tocan a la República Dominicana Y al mundo A través de lo que conocemos Como es el internet Agradecido por la oportunidad Que nos brindan hoy De poder llegar a todos los hogares A través de ustedes Jorge, me gustaría que iniciemos hablando Sobre tu lectura Presidente en funciones De un partido aliado al PLD ¿Qué entiende Jorge Zorrilla? ¿Qué ocurrió el pasado 5 de julio? Causas y posibles consecuencias En el corto plazo Para ti Mira, tú sabes que Los partidos políticos En nuestro país Cuando Les sucede Lo que conocemos como La desnaturalización De su esencia Pierden procesos electorales Independientemente De la gran obra de gobierno De nuestro presidente Danilo Medina Porque hay que reconocer Un gobierno Que tocó Todos los ejes fundamentales De la vida De la República Dominicana No es menos cierto Que Algunos errores Fueron Los que trajeron Esa derrota Y funcionarios Y funcionarios Y funcionarios Claro Pero Pero esto fue un proceso Bastante atípico Estas son unas elecciones Que nunca nosotros vivimos En la República Dominicana Aquí nunca Había Se había hecho una campaña Sin salir a la calle Realmente Aquí Las elecciones Fueron Bastantes Extrañas La participación De la actividad política Por el tema De la pandemia Tristemente Nos dejó En otros hogares Y al final Tuvimos que hacer El esfuerzo De poder Mostrar algún nivel De fortaleza De simpatía Pero Pero Esto no solamente Le pasó al PLD A los aliados También le pasó A la oposición política Que logró Con inteligencia Hacer una Una campaña Motivacional De integración Y de De poder Establecer Un criterio De cambio Que la gente Así lo entendió Acudió Y de manera masiva Votó Por ese cambio Y el resultado En democracia Lo tenemos Ya que es el cambio De la administración pública En la mano De nuestro presidente Electo Luis Abinader Y del grupo Que encabeza El partido Revolucionario Moderno Y sus simpatizantes De manera pues que Dentro de ese cambio Vendrán muchas cosas Todavía no estamos Viendo nada Hay que apostar Porque de manera Responsable Si lo digo A que Nuestro país Se enrumbe Hacia una Reincorporación Del El aparato Productivo Nacional Del turismo De la economía Y apostar A que Luis Quien hoy es Nuestro presidente Pueda hacer una Gestión de gobierno Dentro de estas Circunstancias Las cuales estamos Viviendo todos Pueda tener la capacidad De gerenciar el país Como este pueblo Lo merece Y se le dio El voto de confianza Y mucha gente Votó por él Por ese cambio Y por esa Podríamos decirle Esa esperanza De poder gestionar El estado De acuerdo A como la mayoría Así quiso Y se dejó expresar El día de las elecciones Jorgito Federico ¿Cómo estás? Bien mi hermano Un fuerte abrazo Mira Muchos de los partidos Que contendieron En estas elecciones Sobre todo En las últimas Partidos que incluso Fueron aliados Se han visto Afectados Por el tema De mantener Su personería Jurídica No sé Ustedes En el estatus Que está El partido En el cual Perteneces Pero ¿Cuál es la visión A partir de ahora Con relación A la recomposición Quizás De esos partidos Sobre todo El de ustedes Que ¿Cómo ustedes Van a prospectar Los próximos años Para Presentar propuestas En los diferentes Vamos a decir Los diferentes Estamentos Municipales Legislativos Etcétera Mira Tú sabes Que los partidos Todos No solamente Los que estamos Ahora Hoy En oposición Todos los partidos Políticos Estamos llamando A hacer una Revisión Total De nuestras Estructuras A partir del 16 de agosto Esto cambió Nosotros estamos En un escenario Totalmente distinto Hermanos Todos Nuestro mundo No es igual Hoy Que hace seis meses Siete meses atrás Cuando no teníamos Pandemia En lo que corresponde El Partido Cívico Renovador Nosotros Obtuvimos Un diputado Nacional Y obtuvimos Dos Regidores Específicamente En el municipio De Boca Chica Ahí Está Asegurada La personería Jurídica Fuimos el partido Político Que más creció Crecimos Porque Del número 12 Bajamos al número 9 En porcentaje De votación Obtuvimos 132 mil votos Entre todos los niveles De elección Municipal Senatorial De diputados Y presidencial Todo sumado Nos da 132 mil Y tantos votos Y Nuestro partido Modestamente Tiene una estructura Política Nacional En todo En todo El territorio Nacional Y en el exterior Ya todo el mundo Está nuevamente Orientándose A trabajar A mantener Lo que tenemos Y hacer crecer Al partido Al partido Cívico Renovador Sin embargo Sin embargo Ustedes Corren el riesgo Con el tema Del porcentaje Prácticamente De O dejar De recibir Los fondos Que se recibían Antes Por la Junta Central Electoral Dependiendo La forma Como ellos Entonces Van a Cuantificar Porque como Hubo dos Elecciones Hubo dos Procesos Y los Diferentes Niveles Hace dos Días José Francisco Peñaguaba Que también Se vería Afectado Por la Misma Situación Publicó En su Tuit Decía Se suman Los resultados Porque son Dos Elecciones Separadas En tiempo Y legalmente En periodos Electorales Diferentes Ver artículo 124 De la ley 15 Guión 19 Del régimen Electoral Se suman No se dividen Ni promedian Según el Tribunal Superior Administrativo En sentencia 00 Guión 30 Del 2020 Pero aparentemente Parece ser Que La Junta Central Electoral Mediante Alguna Resolución O Algún Nuevo Reglamento No se Están Planteando Otra Manera Entonces De calcular O promediar Los resultados De los partidos Políticos ¿Cuál es la Posición De ustedes Al respecto? Bueno La ley Ninguna Ley Es ley Y ninguna Resolución Está por encima De una ley Que es aprobada En el Congreso Y la ley Especifica Que los partidos Mantienen su Personería jurídica Si logran Alcanzar El 1% Y o Tienen Alguna Representación Representación Congresual O municipal Y En el caso Nuestro En el caso De José Frank También Y otros Partidos Tenemos la Condición No alcanzamos El 1% Pero tenemos La condición De tener Representación Tanto Tanto en el Congreso Como En las Alcaldías Entonces La ley Está por encima De cualquier Resolución De cualquier Situación Que quieras Que sea Interpretativa La ley No 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 Es interpretativa Ley Ley Entonces Ahí está Todo claro Simple y llanamente La Junta Colocará En su momento Las posiciones De los partidos Políticos De acuerdo A la acumulación De votos Y El que perdió Su personería Por no tener El 1% Y por no tener Una representación Municipal O congresual Entonces Saldrá Del escenario Político Jurídicamente Establecido En la República Dominicana Jorge hermano Un gran abrazo Hermano De verdad Un gran placer Tenerte aquí Con nosotros Señores Para la audiencia De La Roca 91.7 Recordamos Que estamos hablando Con Jorge Zorrilla González Presidente en función Del partido Cívico Renovador Jorge A nosotros Tenemos nuestro Nuestro Sin también Aquí tenemos Nuestro servicio Secreto Nos ha llegado La información Nos gustaría compartir Contigo La que estás Al tanto De esta situación De que El PLD No solo Perdió las elecciones Sino que además A partir del 5 de julio Por un asunto De maltrato Un asunto De inconformidad Etcétera Ya al día de hoy Al PLD No le queda Un solo aliado Del bloque Progresista Nos gustaría Confirmar contigo Esta información Que nos llegó Que hay de cierto En eso Si es cierto Que hay inconformidad Que hay gente Que se le Láctimó ¿Verdad? ¿Cuál es la realidad De esto? Tú que también Eres parte De ese Entramado Mira Manuel Los partidos Políticos Emergentes Que vamos En alianza No solamente Con el PLD Sino con Con el partido Que ganó Las elecciones Nosotros firmamos Un contrato Ese contrato Es un acuerdo Político Que se establece Para gobernar La República Dominicana Cada 16 de agosto De cada cuatro años Entonces Todos los partidos Políticos Que asistimos A las elecciones Hicimos un acuerdo Público Con el partido De la liberación Dominicana A título Institucional Lo cual Perdimos Las elecciones Y el 16 de agosto De este año Ese acuerdo Queda Queda Derogado ¿Por qué? Porque no ganamos El proceso De elecciones Ya todos los partidos Políticos Que fuimos aliados Al partido De la liberación Dominicana En su gran mayoría Estamos haciendo Nuestros análisis Valorando El esfuerzo Y el trabajo Que hicimos En términos políticos En aporte De votos Al partido Que encabezaba La alianza Y En lo adelante Las decisiones Hacia el futuro Son variantes Entonces El partido Cívico Renovador Que es lo que Me compete Jorge A título Te veo Te veo Te veo Dando vuelta Espérese Que él cree Que me va a marear Jorge Te voy a decir Que voy a ser un amigo Mío Que es media lengua Tú no estás dando Con la de Milton Dice él Oye bien Es media lengua El hombre Es media lengua Dice con la de Milton Me está dando Oye Jorge Oye Jorge Ahí está Tú mencionaste a Peñaguaba Peñaguaba salió del poder Junto con Leonel Que era su aliado Y sigue aliado con él Fuera del poder Ahí está La fuerza nacional progresista Salieron del poder con Leonel Y siguen aliados con él Te estoy hablando De cosas concretas A mí Oye A mí me dijeron Que a usted no le dieron Cinco centavos Para las elecciones Es lo primero Oye bien Segundo Que hay gente Que le prometieron cosas Y no le dieron nada Háblanos Háblanos Claro nosotros Jorge Jorge lo que susurra Te salió al aire No quiero No quiero llevar polémica Porque ya el proceso pasó ¿Me está escuchando? Hay que esperar La nueva coyuntura política Jorge pero este el momento De sacar todos los trapitos Porque si ganaban No se iba a poder decir Claro Es ahora que están afuera Para colar el café Claro Ok Helen Pauta mi a Jorge Para el 17 de agosto Ahí Que ya él puede hablar El 17 Claro que sí ¿Verdad? Porque está más raro Si hay que esperar El 16 ¿Verdad? Está más raro Vamos a hablar el 17 Ah ya yo puedo hablar De lo que yo quiera Adelante hermano Adelante Nadia Nadia Hermano Manuel Nadie te puede decir Información en privada No y en público Porque yo gracias a Dios Ya puedo hablar De lo que yo quiera Pero Jorge Mira una cosa Jorge Mira una cosa Dígame hermano Tú como político joven De una generación Los últimos serán los primeros En esta alianza Eso fue lo que se dio Que uno Jorge Tiene quizás otra visión De la política De la vida Hasta por la misma generación Nuestra Es diferente En muchos aspectos Entonces uno que tiene ya años Bregando con política Que ha visto las inconductas De muchos líderes políticos ¿Cómo ¿Cómo vislumbras tú La nueva generación De políticos En este país? Porque mira lo que a mí me preocupa Habemos muchos Que somos autocríticos Que somos capaces De ser críticos Y donde hay un pensamiento crítico Yo soy de los que creen Que afloran buenas cosas Pero hay una parte De los jóvenes De nuestra generación Que han sido formados Bajo el molde De los líderes Que ellos siguen Y son peores Que los líderes Que ellos siguen Entonces no necesariamente El hecho de que una nueva generación Irrumpan los espacios de poder Quiere decir que Le va a augurar un mejor Futuro a la República Dominicana Desde su clase dominante Desde su clase empresarial Desde su clase política ¿Cómo ves tú Los aprestos De esta nueva generación? ¿Tú lo ves De manera positiva? ¿Tú entiendes Que hay mucho por hacer? ¿Qué lectura Tú le das A este proceso De disrupción generacional Que está habiendo En la República Dominicana? Mira Hay muchos muchachos Buenísimos Hay muchachos muy buenos Que se han vinculado Por familia Que se han vinculado Porque le ha gustado La política El PRM Un ejemplo Hizo una renovación Hizo su tarea Hizo su tarea Y una renovación De sus cuadros Tú tienes un José Ignacio Paliza Es un tipo brillante Tiene a Carolina Mejía Que es una mujer Con 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 muchísimas luces Y de ahí María Por ahí María se va El liderazgo joven A nivel provincial De De todos los partidos políticos Tiene mucha vinculación Con jóvenes Jóvenes que se han formado Y han dedicado tiempo A su formación Intelectual Y profesional Entonces Tú puedes tener Alguna razón Cuando dicen Bueno Pero Es fulano Es hijo De fulano De tal Y puede venir Con el mismo Con el mismo La misma formación Del padre Es relativo Porque hay muchísimas cosas Que uno Discute con su padre Porque uno tiene que estar De acuerdo exactamente Con lo que Con lo que Con lo que está orientando Es decir Mira un ejemplo El propio PLD Sacó Una cantidad De diputados Que son muchachos jóvenes Que ninguno tiene 38 años de edad Y si son políticos Por Porque Les gustó la política Y lo aprendieron Con sus padres No es menos cierto Que tienen Que tienen una formación Y están actualizados Los tiempos Que estamos viviendo hoy Vamos a ponerle Esas son Esta vaina Me gustaría verlo a ellos En el 24 Si los papás En los puestos Yo no puedo Jorge Mira Por ejemplo Tu papá es un político Tu papá es un político ¿Verdad? Pero tú Te has grajeado Esa vaina Tú has cogido Tu vela Yo tengo 22 años Haciendo tu vida Tú has hecho tu fila Yo no tengo problema Con el que tiene Un papá político Pero que ha hecho Su trabajo Que ha hecho su fila Pero yo te voy a decir A ti por ejemplo Yo te voy a poner Ejemplo aquí Porque a la gente No le gusta esa vaina El hijo de Ángel Esteve El diputado actual ¿Quién ha visto ese tipo? Para granjear Ángel Esteve No estamos aquí Para granjearnos Por ejemplo Son amigos míos todos Pero Carlitín El de la juventud Del PLD No tiene mérito Para ser secretario De la JPLD ¿Por qué? Porque Carlitín Es hijo de Carlito Pared Es mi amigo Sobrino Reinaldo Pero el criterio Sobre la base Del cual se eligen Esos puertos No puede ser Bueno Pero Esto no es una casta Pero es lo que Él te dijo ahorita Sí, pero espérese Vamos a poner otro ejemplo Ángel Esteve El hijo del ministro De agricultura Acaba de salir Diputado Pero así Si es bueno Esto es Manuel Y yo Y Federico El diablo Lo que no lleve O sea Los hijos No tienen espacio En los partidos políticos Si no Bajo ese criterio Pues dejemos Esta vaina No No es así Porque mira Si es así Jorgito Tú lo sabes Y tú acabaste de decir Que los partidos Se desnaturalizaron Y precisamente Eso es parte De eso De esa aventura Yo las mujeres Diputadas ¿Entiendes? Pero así No puede ser Pero ustedes Se están yendo A los partidos Y el procurador Que tenemos ahí Tenía mérito Para ser procurador Dime Exacto ¿Eh? Tenía mérito social Él Para ser procurador Al comité político Carrera jurídica Lo cargabulto Lo cargabulto Al comité político Ese procurador Contribuyó Con ese accionario O sea ¿Cuál es el criterio Jorgito? ¿Cuál es el mérito? La meritocracia Y son amigos tuyos Yo lo sé Pero eso no tiene que ver Pero tú sabes algo Una cosa es que tu papá Quiera que tú hagas algo Y otra cosa Que tiene que salir Es decir Cada quien se gana Su espacio De acuerdo Ah no Pero hay muchos Que no se lo han ganado Que se lo han puesto Ahí el espacio Sí pero 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 Hay cosas que Tienen que primero Trabajarlas Para poderle lograr Y ser legíticos Pero eso mismo A lo que nos referimos Yo te entiendo Lo que tú estás diciendo Jorge Porque pasan En todos los lugares Mira El hermano Carlos De Moca El más votado Dos veces ¿No? Jorgito Ajá Ajá Jorge Jorge ¿Qué edad yo tenía Cuando comencé a hacer política? ¿Tú te acuerdas más que yo? Más o menos Claro Tú tenías como 21 años Ah Para que yo tuviera Para que yo tuviera Y llena como 44 No No Para que yo tuviera No 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 Para que yo tuviera Así no Con la de Milton Así no puede ser No No me haga decirte aquí Lo que tú me dices Fuera del aire Que me estás tirando Para el medio ahora Con la edad Porque vamos Vamos Está claro Jorge Jorge Hermano Mira Mira me gustaría Que nos pudieras Verdad Graficar en perspectiva Eh Al partido cívico renovador O sea donde ustedes están proyectados en este momento Cuáles son los planes inmediatos que tienen Van a convertirse en un partido de oposición Hacer una oposición constructiva O van a buscar Verdad Colaborar con el nuevo gobierno ¿Cuál es la realidad ahora? Vamos a ver Jorge oposición No te lleve de eso Yo soy amigo tuyo Que construya El partido El partido cívico renovador Volvió a ser El partido que más creció En las elecciones Puedo buscar los números En términos de votación De nuestros rangos De los partidos emergentes Volvimos a ser el partido Que más creció Gracias a Dios Es que el general Sofía es un trabajador Inganzable Y tenemos La estructura nuestra A nivel nacional Se mantiene Contundentemente Fuerte Apostando a que el partido Se constituya Dios mediante En un partido mayoritario Nosotros lo que nos toca Es hacer una Una oposición constructiva Y observar El escenario político De cara A los demás procesos Aquí hay elecciones Cada 48 meses Es decir Las elecciones Van a Van a llegar Y hay elecciones Cada 48 meses Entonces Lo que nos queda Es fortalecer La institucionalidad Del partido Cívico Renovador Ya iniciamos Con ese Fortalecimiento Institucional Vía A través de los grupos Que tenemos Como partido Esperando que esta Pandemia Nos permita Accionar Dios mediante Ya de manera Más directa Con el liderazgo Nacional del partido Porque ciertamente Porque ciertamente Hasta que esta situación De la pandemia No tenga una vacuna No se regularice Que uno pueda movilizarse Y poder hacer actividades Claro Es bastante complejo Usted poder hacer movimientos políticos Uno tiene que salvaguardar su vida Uno tiene familia Y por encima de cualquier interés político Está la familia Más uno que padre Entonces Tiene que manejarse eso Con una situación de prudencia En torno a eso Estamos haciéndolo De esa forma Esperar Como Como se desarrollan los días Esperar el 16 de agosto Veo mucho Mucha Mucha Euforia Con el 16 de agosto Un poco de desesperación Claro El 16 de agosto Llegará Luis Abinader El presidente De la República Dominicana Y a Luis Lo que hay es Simple y llanamente Que darle Un apoyo Como sociedad Para que haga una labor De gobierno Inclusiva Y que en la República Dominicana Independientemente De nuestros intereses No sean Igualitarios Que el cambio sea bueno Independientemente Independientemente De eso Haga una gestión De gobierno Donde todos los dominicanos Tengamos tranquilidad En nuestros hogares Aquí no se puede volver A la casa de terror De los supermercados Aquí no se puede volver A la escasez de combustible Aquí no se puede volver A una inseguridad ciudadana Desmedida Aquí no se puede volver A que el campo No tenga luz No tenga No tenga el brillo Que hoy día tienen Aquí no se puede volver A que el turismo Se termine de destruir Por el tema de la pandemia Sino Buscar manera De cómo reactivar El sector turismo En la República Dominicana Aquí no podemos perder El 911 Imposible Aquí no podemos perder Las pymes No podemos perder Los préstamos Del Banco Agrícola En desarrollo Para el desarrollo Del campo La inversión social Que se ha hecho Durante ocho años Aquí no se pueden perder Muchas cosas Hay gente que También ve El asunto Como muy aéreo No Elvin Y tú Y ustedes todos Que son Que son profesionales De la comunicación Pero más que todo Conocen El Estado Dominicano Este no es el mismo Estado De hace Diez años Esta mañana Incluso hablábamos De la inauguración De la De la Ciudad de la Salud Que va a inaugurar El Presidente Y hablábamos De todo eso Este Estado Este Estado Cambió Un ejemplo Y ustedes Un ejemplo Que pueden recibir Publicidad O pueden hacer Algún negocio Con el gobierno Aquí Dios te oiga Aquí Usted Un ejemplo Firma un cheque Del Estado Dominicano Como incumbente En una institución Ese cheque Tiene un número Es un número Y es único Y si no Y si se dañó Se rompe Y se guarda Porque hay que mandarlo Para atrás de nuevo Para que lo verifiquen Que ese cheque No salió Es de un Estado Que ha cambiado bastante Hablan mucho De corrupción Administrativa No Eso no es tan sencillo Aparecen Situaciones Se dan Pero no es Todo el mundo Que está en ese mismo En ese mismo Mira Jorge Hermano Un millón de gracias Por haber estado Con nosotros En este Tu mañana Jorge Zorrilla Jorge un abrazo General hermano Un saludo Y vamos a hacer la peña Para que toda esa vaina Que tú no te atreves A hablar aquí Como nosotros No de las tijeras La peña Yo puedo ir esa peña Yo puedo ir esa peña Jorge Tú sabes que yo siempre Vivo mencionando al general Aquí con Stuart Tú sabes que Stuart Me ataca Stuart dice que yo ando Con un Rolex en la mano Y tengo un cuadro Del Che Guevara En mi oficina Y yo le digo Oye no hay un hombre Más pepillito Más galán Que el general Zorrilla Osuna Y el tarjetero de él Tiene una cara Del Che Guevara Tú lo sabes No de las tijeras de él Que en general En general es un socialista Moderno Sí Es pepillado de verdad Y un conocedor Aquí hay poca gente No porque sea mi padre Valga La La ponderación No Hay poca gente Que conozca En la República Dominicana Sobre esos procesos históricos De la izquierda Pero sobre todo La vinculación social Histórica De nuestro verdadero De nuestro gestor De la soberanía Del pueblo dominicano El general Luperón Desde Luperón Hacia La guerra de abril Aquí no creo En Santo Domingo En República Dominicana Exista un dominicano Que conozca esos procesos Como lo sabe Como lo conoce Porque lo ha estudiado Ha escrito sobre ese tema Los libros Los libros Los libros Los estamos esperando Aquí de Gregorio Luperón Un abrazo Jorge Gracias Un saludo al general Ya tú sabes hermano Un abrazo Así será Ahí está Jorge Zorrilla González Quien es el presidente En funciones Del partido cívico renovador Tu mañana By Cachicha